... Tenemos la primera conferencia a una persona, amigo personal. Él es presidente de la Asociación Catalana por la Protección del Medio Ambiente, presidente de la Asociación Corazones Unidos, presidente de la Red Ibérica de Luz, vicepresidente de Radio y Televisión Ciencia de Espíritu y muchas cosas más, maestro Reiki, un montón de cosas, por una gran trayectoria a nivel también empresarial, ahí coincidimos, y bueno, nos viene a dar una charla hablando sobre reconexión con la fuente. Y os quiero presentar, a los que no, con los calles, pero ya es difícil, a Jorge Danuz. Gracias, buenos días. A ver, hablar ante este público me va a costar un poco, suelo ser un poco tímido. Cosa rara, ¿no? Pero bueno. Después de escuchar a... ¿Tu nombre? ¿Yo? Sí. ¿Elías cuál de? A Elías realmente me he quedado sorprendido. Digo, yo no puedo. ¿Por qué está una ídola? Sí, y mucho. No puedo, no puedo porque ha dado y ha puesto el dolor en la llaga en varias cosas. Entre ellas, ¿en dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? Realmente vivimos en una burbuja, pensando en que todo viene de fuera, pensando en que esto o aquello me afecta, que lo que dice aquel me hace daño, lo que dice el otro me hace daño. Y me cuesta mucho tomar conciencia de que la mayoría de las cosas que me afectan, las provoco yo. Las provoco yo, las atraigo yo. Soy el gestor de mis propias experiencias. He pasado un tiempo, llevo desde el año aproximadamente 20, no, 18 años, desde el año 98, para aquí, trabajando como terapeuta, combinando las terapias con el mundo empresarial. Y al principio intentaba nutrirme de información, buscaba permanentemente teoría y teoría y teoría que me permitiera, que me permitiera, me dicen que me pongo un poco más al centro, teoría que me permitiera entender qué era lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando fuera, me afectaba de una manera inconsiderable. La mayoría de las veces me estresaba, decía yo no puedo, quiero hacer esto pero no sé cómo se hace, todo lo que hago se complica, no sale bien. Resulta que con la experiencia fui dándome cuenta que la mayoría de las cosas que estaban llegando hacia mí eran cosas que me pasaban en mi interior, que yo producía, que yo proyectaba. Poco a poco me va llegando información, llega a mis manos un libro, un libro que me da un amigo que está presente aquí, y ese libro de numerología, me lo da Juan. Y sobre ese libro empiezo a ver una serie de cosas que me llaman profundamente la atención. Yo ya había hecho la maestría de Reiki, yo ya tenía formación en medicina china, yo ya había hecho, 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 no sé cuántos cursos y cuántos retiros, pero en un momento dado, leyendo y ojeando ese libro, hay un pequeño apartado que dice tú creas tu propia realidad. Dios, qué raro, ¿cómo? Tú eres lo que piensas, también lo dice en ese libro. No hay una frase perdida porque el libro no habla de eso. Y a partir de ahí empiezo a buscar información. Y descubro un científico, como soy curioso, intento investigar y demás, darle comidita al hemisferio izquierdo, descubro un científico que se llama Bruce Lipton, no sé si lo conocéis. Bruce es investigador y trabaja desde los años 60 con células madre. Su trabajo consiste fundamentalmente en hacer distintos tipos de combinaciones y desarrollos para aplicar las células madres a la sanación. Con el tiempo, Bruce, en sus investigaciones, se dio cuenta que las células serán sometidas a distintos tipos de vibración, modificaban su forma y su sentido. Células que venían vibrando con una estructura original, las ponía en un plato Petri, las sometía a un tipo de vibración y se convirtió en cartílago. Y esa célula, al cabo de 10 días, se había convertido en músculo. La misma célula origen de células madre, las pone en otro plato Petri, las somete a otro tipo de vibración y se convirtió en cartílago. Sigue con las pruebas y va comprobando que cada vez que somete las células a una vibración distinta, la célula produce o músculo o membrana o... Bueno, va variando. El resultado de la investigación para Bruce es que la célula la cambias de entorno y modifica, y modifica su estructura. Una célula cambia en 10 días. Una célula en 10 días ha hecho el proceso de modificación. Entonces, ante eso, Bruce empieza a investigar sobre el tema de los genes. Porque ¿cómo puede ser que una célula que tiene un mismo origen genético si la sometes a un proceso de estrés cambie, se deforme y enferme? Y otra célula, clon de esta, hermana de esta, la sometes a otro tipo de vibración y no enferma. él llega a la conclusión de que los genes no son siempre los causantes de la enfermedad. poco a poco va haciendo distintos trabajos de investigación y comprueba que las células tienen una capacidad propia de memoria y esa memoria es la que de alguna manera va a condicionar la evolución de esta célula. Él comprueba que la memoria de las células se encuentra en la membrana. Hoy, como Juan justamente comentábamos, el líquido en el que se encuentran las células flotando condiciona muchísimo la evolución, el desarrollo y la solución de la misma. Si yo mejoro el estado líquido, la célula mejora y sale. Brunny, tomamos allá. Él es profesor universitario, se ve obligado desde la estructura universitaria a dar una determinada información. Esa información que da viene marcada por unas políticas de difusión y él se pone a hablar de la biología de la forma en que está tratada convencionalmente. Empieza a plantear la biología desde una forma distinta y desde un parámetro distinto. ¿En la sala hay algún médico? No. Bueno, menos mal, si no me van a linchar. Bruce nos pone ante una... decir que es autor de dos libros en castellano que son la biología de la creencia y la biología de la transformación. Esto nos plantea como para cómo apoyar la evolución de la especie humana. como decía para él las células tienen memoria aprenden a través de la experiencia la relación que hay entre cada una de las células de nuestro cuerpo tengamos en cuenta que hay 50 trillones de células en nuestro cuerpo la relación que hay entre cada una de las células de nuestro cuerpo en la sangre y a través de la sangre que también está compuesta por células podemos nutrir de una forma diferente las células a cómo la estamos tratando y nutriendo hasta ahora. El ser humano se comporta por supervivencia esto es conocido estamos en un medio hostil y salen todas nuestras capacidades de autodefensa nuestra mente empieza a recurrir a unos conocimientos que no sabíamos que existían algunos los llamamos instintos otros los llamamos memoria esa memoria que hablaba anteriormente memoria celular que también está en cada una de las células de nuestro cerebro esa memoria nos permite empezar a defendernos jamás había construido una barca ni había pescado con un palo o había construido una flecha y sin embargo desde la nada me salen esos recuerdos ancestrales recuerdos que están allí en esa memoria me han permitido fabricarme una lanza para pescar o me han permitido preparar una balsa como para moverme en ese espacio donde no me reconozco y no tengo medios ese es el instinto de supervivencia pero cada una de nuestras células también tiene ese instinto de supervivencia si a nosotros nos someten a un trasplante hay un 90% de probabilidades de que nuestro cuerpo rechace esas células que vienen de fuera porque son incompatibles porque no sé qué porque no sé cuánto todo esto de medicina está perfectamente estudiado yo me voy a cargar la medicina por supuesto ni pretendo pero si es cierto que cuando nosotros somos sometidos a un trasplante nos dan un medicamento que produce un determinado tipo de estrés para que nuestro cuerpo se inhiba deje de producir de producir defensas y de esta manera termina acertando esas células nuevas que se han incorporado esas células con el cabo al cabo del tiempo se van adaptando van mutando y se empiezan a aparecer a los que tienen al lado con lo cual ya nos quitan el medicamento que producía estrés y podemos ir desarrollando esa sanación a través del implante ese es el mecanismo de supervivencia de las células por ahí es por donde se defiende hablé del estrés hablé de que dejamos de producir defensas a partir del estrés casi todos nosotros hemos tenido tenemos y vamos a tener experiencias en las que nos vamos a ver sometidos a estrés ese estrés es el que de alguna manera va a producir en nuestras células un punto de inhibición que va a provocar una lesión más tarde o más temprano nos va a afectar el estómago a los intestinos al corazón a los pulmones claro según Bruce Lipton los medicamentos no son del todo sanos nos dan un medicamento que en principio va a solucionar el problema que se ha producido como consecuencia de esa enfermedad que viene de la mano del estrés esa inhibición o esa falta de capacidad de las células de regenerarse a sí misma sanamente atacan ese punto bien y aparentemente lo sanan pero no nos hablan de los efectos colaterales efectos colaterales yo diría igual que dice Bruce efectos directos o sea los laboratorios no tienen bajo ningún concepto en cuenta que un medicamento cuando actúa sobre un punto o un grupo de células concreto está dañando a otros grupos de células no lo tienen en cuenta no miran para nada el aspecto holístico del ser humano sino que se limitan a atender un problema puntual total si tienes otro problema voy te doy otro medicamento lo solucionamos con otro medicamento te doy paracetamol te doy ibuprofeno te doy aspirinas o cualquier otra cosa que puede ser de mayor gravedad que esto vamos y nos someten a quimio y a lo mejor que con algo mucho más barato que la quimio podrían ayudarnos dándonos a lo mejor el carbonato y el limón así de esa manera estableciendo o restableciendo el pH de nuestro cuerpo y si restablecimos el pH tal vez logramos saber esas células que se veían afectadas la verdad que nos perdemos en un mundo de información y y no sabemos a veces hacia donde tenemos que ir el médico dice tal cosa pero claro el alternativo dice lo otro y el otro que está allí y de repente nos encontramos y dice no lee esto lee esto porque aquí tienes una información que te va a ayudar y cuando la persona lee eso termina confundiéndose más porque porque claro yo puedo interpretar de una manera tú de otra tú de otra tú de otra y hemos de tener en cuenta que la interpretación es la que nos va a dar la información necesaria como para sanar o no Bruce Lipton dice que los pensamientos positivos y el placebo curan los científicos compañeros del doctor Lipton desprecian el efecto placebo y el poder de la mente para sanar deberíamos decir que la ciencia está separada de la industria farmacéutica pero no es así porque con el dinero de esta se está pagando el desarrollo de la ciencia evidentemente no hay que ser muy listos para darnos cuenta que los científicos están en manos de multinacionales directa e indirectamente que estas multinacionales lo único que les interesa ese negocio y que no van a ser gran cosa para ayudarnos a sanar hablar de las multinacionales farmacéuticas creo que me dice no una hora merece varias horas aparte para poder demostrar todas y cada una de las barbaridades que hace pero ¿para qué ponerme fuera? ¿para qué seguir atacando fue la información que tenemos a partir de la investigación de Bruce Ginton de 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 otros científicos como Wander la información la información pasa por entender que nosotros somos capaces de sanarnos parece algo difícil pero en realidad la herramienta la tenemos nosotros y esa herramienta es es empezar a observarnos observar y entender qué es lo que está pasando con nosotros y para ello tenemos que ir poco a poco buscando los acontecimientos que se han ido repitiendo en nuestra vida acontecimientos que de una manera o de otra nos han ido marcando no quiero dejar de lado la la información que nos da Bruce Ginton cuando nos propone como herramienta de sanción comunicarnos con nuestro subconsciente desde el consciente la mayoría entendemos las cosas desde el consciente me dicen esto viene ocasionado todo aquello y me dicen perfecto es posible desde el consciente obtenemos información desde el consciente manejamos las herramientas que tenemos de análisis nos han formado para pensar de una determinada manera para entender las cosas de una determinada manera y ahí bien el consciente funciona pero creemos que con solo trabajar desde el consciente tenemos resuelto los problemas y en realidad el problema está colocado de forma más profunda en psicología se llaman patrones mentales vienen de los orígenes están grabados en el córtex en esa primera capa del córtex y llegar hasta allí a mí me resultaba poco menos que imposible ¿cómo hago a dar una información al subconsciente? bueno yo creo que si lo sabe el consciente el subconsciente se enterará en realidad no no el consciente funciona de forma separada si si el subconsciente se entera de algo el consciente se entera pero si el consciente se entera de algo el subconsciente no que difícil me lo ponen y difícil porque una cosa es intelectualizar y otra cosa es entender sentir podemos sentir pero no entendemos lo que estamos sintiendo y se nos complica cada día se nos complica más y vemos que se hace un camino muy difícil como para poder darle el mensaje acertado resulta que nos hablan de de PNL programación neurolingüística fantástico con unos resultados extraordinarios comprobados comprobados como terapeuta y con unos resultados fantásticos en la mayoría de los pacientes pero ¿qué es el PNL? yo no tengo una respuesta yo no resulta que Bruce Gitton desde su laboratorio y desde las distintas pruebas que fue haciendo con las células hizo algo parecido a lo que hizo Masaru Emoto con el agua le empezó a poner mensajes y la célula también empezó a cambiar de forma a través de los mensajes y empezó a vibrar de una forma diferente la célula en función de la palabra que tenía delante claro son agua son agua en un 80 y tanto por ciento 78 y pico en consecuencia el agua responde también de la misma manera que respondían las moléculas de agua que nos mostraba Masaru Emoto toda esta información Bruce Gitton dice hay que dar un mensaje al subconsciente vamos a dar un mensaje al subconsciente y resulta que comprobó que la mejor manera de dar un mensaje al subconsciente era de forma repetitiva y constante mandar siempre una palabra un mensaje por ejemplo yo soy luz yo soy amor y empezar a repetir esto produjo en las células con las que él estaba trabajando resultados diferentes recuerden que él nos habla de una memoria en la membrana de las células y esa memoria en la membrana de las células es la que hay que de alguna manera llegar como para poder ayudar a sanación para poder las cambiar o mejorar o sanar Bruce Lipton nos propone ese mensaje repetitivo como para solucionar o sanar a través del pensamiento por otro lado nos llega información no muy no muy lejana en el tiempo y se baja simultáneamente con el efecto que todos conocemos en varios lugares del planeta al mismo tiempo que es que el pensamiento crea la realidad si el pensamiento crea la realidad desde el pensamiento yo puedo mandarle una información al subconsciente de que esas células tienen que sanar pero no puedo decir las células están enfermas no debo trabajar desde esa perspectiva sino que las sé de ver sanas entrar en el interior verlas sanas me alargo mucho se me pasa la hora toda la información que quisiera dar se me va a tener que comprimir un poco dije que el pensamiento crea la realidad acabo de decretar que se me pasa la hora y que no voy a tener tiempo ya no podré dar toda la información ahí he de cambiar el mensaje tengo todo el tiempo del mundo y la información que yo quiero dar va a llegar a todos porque si hago lo contrario empezaré a ponerme nervioso querré dar más y más información se formará un cuello de botella y no saldrá por mi boca todos los datos que yo quiero facilitar por tanto cuidado con lo que pensamos cuidado con lo que pensamos somos pensamiento si yo voy al médico y el médico me dice tiene cáncer yo salgo de ahí pensando que me quedan seis meses de vida porque el médico ha dicho que tengo cáncer a partir de ese momento me someto a todas las terapias habidas y por haber traumáticas o no traumáticas para intentar poner fuera la sanación y poner en manos de la ciencia la sanación yo no quiero decir que no hagamos las terapias que nos dice el médico cuidado pero sí que tengamos una segunda opinión y una tercera si es necesario pongamos en duda lo que nos están diciendo y y solo poniendo en duda ya ponemos nos ponemos en marcha a pensar que puede haber otra realidad ya no estoy apoderando al cáncer ya no estoy apoderando la enfermedad ya no estoy poniendo fuera la solución estoy siendo consciente de que esa información que me han dado puede no ser verdad y a partir de ahí empiezo a dar ya el mensaje a mi cuerpo de sanación en esto consiste y en esto consiste el empezar a modificar la memoria de la membrana celular que se ve afectada como consecuencia de una información que me llega de fuera que yo he proyectado porque yo creo mi propia realidad y a partir del momento que creo mi propia realidad estoy creando esa realidad de la enfermedad estoy creando esa realidad de cáncer no tengo en cuenta los trabajos de investigación me someto a quimio pierdo el pelo bueno yo ya lo perdí sin quimio pero me someto a quimio pierdo el pelo mi cuerpo se empieza a deformar empiezo a perder algo que todos nosotros nos encontramos en la boca hablando empiezo a perder energía palabra mágica nadie nadie tiene en cuenta en el campo de la medicina alopática la energía pasan de puntilla la miran de reojo y cualquier palabra que tenga que ver con energía es prohibido no no existe para ellos solo existe un conjunto de células enfermas que hay que atacar hay bacterias que hay que combatir y a partir de aquí la energía me la repampinpla y claro si es cierto somos agua pero el agua es energía me está diciendo que me callo y yo ya no puedo más otra vez me dicen que me callo y me voy ya me voy ya me voy ya me voy me están diciendo que 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 no no prestan atención a la energía y no prestan atención a la energía porque realmente la energía no se puede envasar no se puede montar comprimidos de energía porque si pudieran darnos comprimidos de energía sería el gran negocio de los laboratorios y estaríamos todos sanos nuestro trabajo consiste en recuperar la energía y si abrimos una brecha por donde se juega la energía a partir de escuchar que el médico me dice tengo cáncer aquí se abrió un agujero y por ahí estoy perdiendo mi fuerza mi vitalidad yo no digo que las células no están enfermas células enfermas tenemos en un grano tenemos un golpe en un pie esas células están enfermas o sea nos hemos hecho un corte y ha habido una lesión ahí en las células enfermas no son cáncer de momento no son cancerígenes pero están enfermas pero si no las atiendo si no les presto atención pueden derivar en una enfermedad grave al punto de que pueden tener que apuntarme una pierna porque se me ha cangrenado algo que yo no he atendido pero si espero que venga de fuera la sanación el resultado va a ser muy superficial van a evitar de que se infecte pero yo no voy a sanar desde dentro porque no soy consciente mientras que si tengo en cuenta la energía si tengo en cuenta que somos energía y si pongo en marcha el proceso de autosanación la energía se va a concentrar en ese lugar donde donde tengo la lesión y esa energía va a ayudar a que nos sanemos por tanto las coincidencias con la investigación de Bruce Lipton son muchas no solo que la célula se adapta al entorno no solo que la célula tiene que ver con el medio en el que se mueve el medio ambiente no solo que una célula del subconsciente tiene unos registros que pueden venir dados que de hecho vienen dados de esa primera fase desde la concepción hasta los primeros seis años aproximadamente que es ahí donde registramos en el subconsciente toda la información que tenemos hoy podría hablar de la arquería de sanación pero no tengo tiempo no me dejan no me dejan me quedan dos minutos escasos lo dejamos para más adelante si es cierto que hemos de tener en cuenta fundamentalmente el mensaje que le damos a nuestra mente nuestro subconsciente no hemos de luchar con la mente para nada ponernos a agarrear con un ser tan potente con una herramienta tan potente como la mente es poco menos que imposible Buda hace dos mil quinientos cincuenta años logra entender cuál es el mecanismo el mecanismo es bajar la mente al corazón fusionar la mente con el corazón y desde allí empezar a hacer los procesos de sanación no hay tiempo a mí me hubiese gustado hablar de meditación vipassana de técnicas de meditación que nos permiten a partir de la respiración y de ejercicios de respiración poder bajar esa mente aquietar esa mente no dejar que nos perturbe tanto pero pero la verdad no hay tiempo si es cierto que quedo a vuestra disposición para cualquier consulta o duda no sé si tengo unos minutos para preguntas bueno ok yo lo dejo aquí podemos seguir más adelante pero tengo un par de preguntas que responder digo mira yo te pregunto apágame por favor tú como yo vamos a decidiría morir en algún momento nos pasará que se enfermaremos aún con los procesos que podamos hacer ¿no? entonces ¿qué pasa? ¿que moriremos sanos como una pena? según lo que estás contando ¿cómo es? ¿cómo es? el proceso el proceso de envejecer y morir es un proceso que lo tenemos grabado en la memoria celular hay algunas personas que tardan más en envejecer que otras pero dirá un momento si el proceso de envejecer y morir está grabado en la memoria celular por tanto te doy la razón en algún momento vamos a morir pero vuelvo y repito si tú modificas la información de esa célula si tú no te condenas a morir de forma decrépita si tú no te condenas a tener huesos que se te parten si tú no te condenas a enfermedades como la diabetes como otro tipo de enfermedades Alzheimer y compañía si tú no te condenas morirás muy bien muy feliz muy feliz hay gente con 70 80 y 90 años que está lo sano que está muy fuerte que está muy sano y esto es a partir de ese proceso de autosanación de ese proceso de observación de verse sano y fuerte y no decrépito y enfermo esta es la gran diferencia y además realmente no morimos bueno esto es un capítulo aparte o sea hablar hablar de la parte espiritual él me está hablando de la materia y yo desde la materia puedo dar esta respuesta no desde el espíritu yo creo en la reencarnación esto es otra historia pero desde la materia esa es la única respuesta que hay el trabajo que podemos hacer es vernos sanos fuertes sanos fuertes joan puede decir mucho al respecto hemos trabajado con él y hemos observado esto durante tiempo si si o no la espiritualidad influye en el cuerpo en la materia a ver la espiritualidad influye en la materia si si no es lo mismo no es lo mismo enfrentar una enfermedad con una base de trabajo espiritual que enfrentar una enfermedad desde el escepticismo en la materia no es lo mismo los resultados son completamente distintos y ya no solo yo lo de enfermedad porque es lo que me toca hoy pero pero el día a día es distinto desde la espiritualidad que desde la materia exclusivamente yo me levanto la mañana y y y no salgo ya como salía hace unos años con una ametralladora a ganarme la vida yo dejé la ametralladora dejé de ir a la lucha salgo con el corazón abierto con el amor y y a ver qué pasa y por lo general no pasa nada malo más bien todo lo contrario recibo grandes satisfacciones a partir de estar en ese estado de apertura espiritual ¿algo más? bueno muchísimas gracias 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 Gracias.